1, 2, ya Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí, oh my god Bienvenidos a este fantástico día Y hoy estamos aquí en esta sala Porque aquí nos vamos a celebrar el cumpleaños de Gisela Hola Mireia, ¿qué tal? Vamos super, super tarde, por eso no hemos empezado a grabar antes Porque estamos grabando aquí la mesa de los autos Ahí la mesa de los niños Que parece que nos faltan ¿Cómo se llama esto? Manteles Es que vamos como locos Pero mirad que sala más divertida, se lo pasan genial Y vamos, vamos a saco Porque es que no va a dar tiempo Y los niños, mirad, 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 mirad Hoy, el señor pastel lo lo enseño Un poquillo, oh my god ¿Qué os parece el pastel, chicos? Increíble, eh Va a alucinar, tengo unas ganas de ver la Gisela Cuando vea el pastel, pues le hemos dicho ¿Qué pastel? Pues uno como el que siempre compramos De los sencillos, normales, corrientes, que nos gustan Pero esta vez le hemos dicho, vamos a poner uno así, así Va a alucinar Me voy acercando y me voy alejando y se me va a venir más oscuro y más claro Chicos, esto es la falda de aquí delante Uuuuuh El super hero, mira el de los peques Yuhuuu Mireia, ¿cómo va eso? Jajaja Estamos estresados, me he traído el compresor Para ir inflando los globos Que tenemos un montón de globos que tenemos que poner Pues no sé si va a dar tiempo, yo creo que no Pero ve, esto es que queda súper, súper chulo Mira, ¿lo veis? ¿Lo habéis puesto o no? Mira, mira, mira What the fuck? No me imaginaba que estuviera quedando tan bien, eh Uuuu Es plástico, mirad, eh Lo que pasa es que como viene el aire acondicionado Me lo está moviendo de aquí Quieto, estate quieto por favor Uuuu Que vasos más guapos Vasos de plástico de la vida Que chulo Bueno va, seguimos, seguimos, seguimos Es que esto es una locura A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Habéis visto? Pan de color rojo Es que todo esto lo tenía que enseñarles Pues va, 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 va Giselle Oh my god Oh my god Que hay ahí, mira, mira Oh my god Hola, qué guapa Andevas tan guapa, eh Oh my god ¿Ya estás viendo aquí la mesa? Uuuu Mira las letras, las he hecho hoy Esta mañana Recordadlo con las tijeras Súper bueno, eh Parece poco trabajo Pero es un trabajo increíble, eh La estrella ahí con cartón Jajaja Mira el pastel Oh, el pastel Es lo mejor de la fiesta, eh Mira Ay, la mirilla ha dicho Voy a comprar comida Para todo el mundo Patatas, cruzanes, tortilla Saladitos Mira estas hamburguesas De color rojo Oh my god Es que la Giselle Mira, está ahí con todos los niños O sea que Pasa de mí totalmente Nachos con tomate Oh, increíble Manolo aquí está cortando, eh Manolo Jejeje Está cortando estos Unos bocadillos de metro De largo, eh Mira Uhuuu Mira, mira, mira que pasada Uuuu ¿Qué ha pasado a la dieta? Uhuuu Uuuu Ay Giselle ¿Qué ha pasado? Están abortadas la tope Mira La mesa de los peques Mireya Como te la has currado, eh Mireya La Mireya está nerviosa Para que todo esté perfecto, eh Claro porque tiene el dinero Un duelo súper Y súper guay Ajaj Quien, eso es súper guay ¡Quien! 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 Es un récord público que le damos aquí. ¡Qué guapa, Claudia! ¿Puedo subirme aquí arriba contigo o no? ¡No, que no puedo! ¡Yo soy muy grande! ¡Sí! ¡Sube! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, suertes! ¡Vamos! ¡Vamos, suertes! ¡Vamos, suertes! ¡Vamos! 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 tienes que soplar, tienes que soplar, te pide un deseo muy, muy, muy bueno venga, va, una, pues oh, que bueno, esos chocolates buenisimos bolso de la Sofía que hay dentro, que hay dentro que chulo madre mía, Giselle, cuantas cosas, eh ay, ay, ay guau, que chulo, lo de sandía guau, para este verano, para bañarte a la piscina guau, 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 guau guau, oh, que chulo guau mira, 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 una camiseta guau tienes la de la foto ah, eso te ha gustado, eh guau, guau oh, my god guau un abrazo bien grande guau oh, my god guau, una toalla también de la Ladybug guau mira que chula guau a ver, a ver oh, que vestido oh, un vestido faldilla que chulo para cuando salgas de la piscina te lo pones para ir a comer oh, my god que guapa hola oh un vestido dos vestidos oh, my god guau oh, my god y lo fresquita que vas a ir este verano con estos vestidos guau oh, my god guau, un juego que chulo guau, un estudio 3D oye, pero lo bien que te lo vas a pasar con esto uy, uy, uy oh, my god oh, my god guau guau esta enloquecida oh, my god guau guau hey, otro de la Frozen, ¿eh? sí, sí un bolso mío a ver, a ver oh, my god guau un bolso de la Frozen oh, está lleno de chuches y aquí hay un montón de cositas este me lo voy a quedar yo, ¿eh? oh, my god ay, 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 ay que habrá aquí oh, my god oh hola y todo esto, ¿qué es? es el madre mía ¿cómo te podrás maquillar todos los días? vale, porque esto es bufín, ¿eh? a ver, a ver oh, qué pijama un pijama para veranito un bañador oh, qué buen oh, qué bañador más chulo ¿cuántos bañadores para este verano? quizá te vas a poner un montón de bañadores qué será qué será está muy bien oh madre mía un pantalón y una camiseta guau dos camisetas dos, 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 dos guau ¿qué habrá ahí en esas cajas? ay, ay, ay ¿qué habrá aquí? a ver, esta es la grande esta para la Giselle para la Giselle a ver, abril, abril oh, my god qué chulo guau Giselle 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 ¿qué es? jaja Claudia ¿qué llevas? guau Giselle, ahora sí que vas a tener buenas claves Claudia Giselle a ver, ven Giselle wooo guau vamos a cortar este bastión porque tiene una pinta y increíble eh oh, my god es verdad cuando esté para mí oh, my god guau 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 este es el mío, eh este es el mío guau a ver qué nos va a hacer el Capitán América oh, my god guau una espada mágica de superhéroes no puedo queremos ver algo espectacular esto que será esto esto tiene pinta de ser divertido oh, my god oh, my god oh, my god wuhuu dame, dame oh, my god oh, es un dulce perrito quau a ver cómo es, cómo es alalalalala alalalalala 1 vamos a hacer un muso a ver cuál es la mujer más fuerte A ver, a ver, empezamos por aquí. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Preparados, tres. Ahí en el medio, por favor. Una, dos, tres. ¿Listos? ¡Ya! Pero donde vais Venga concursantes ¡Listo! 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 ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Woo! 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 ¿Todos estos regalos son desde fiesta? ¡Uy, contenta! La Jessori está muy muy feliz, mira cuántos regalos Mochilas, bolsos, muñecas Colonias, mochilas Maquillaje, pijamas, vestidos Juegos, toallas, bañadores ¡Qué guay! Todo esto lo que ha sobrado, tortilla Y todo esto lo tenemos que ordenar Osea que tenemos muchísimo trabajo ahora Y yo me le he regalado Unas pompas de jabón de mocha Es verdad, que las usaremos en el próximo vlog en el jardín Y la Giselle ha soplado su pastel Ha estado super feliz Y chicos, solo que, ah no, espérate Que tenemos que decidir Pues chicos, lo siento mucho, pero No va a haber, no va a haber, digo en primeros comentarios Porque acabamos de llegar Y mirad que locura tenemos aquí Tenemos que arreglar todo esto Tenemos que ordenar todo Va a haber shoutout, pero mañana En conversación voy a hacer Los 10 primeros comentarios De, no, los 5 primeros comentarios Del blog anterior Y los 5 primeros comentarios de este blog Osea que mañana, en el próximo blog habrán 5 y 5, 10, los 5 primeros de cada blog Osea que no, no padezcáis Que los voy a saludar Y el shoutout de hoy es para Bam 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 Alejita Matos Me encanta este, este, este comentario Porque ha puesto un montón de pasteles Y ha puesto felicidades Que supongo que es para la Giselle Mira la Giselle, estamos limpiando la cara Hola Yuhi Claudio, y tu que estas haciendo Que te estoy viendo Están desmontando las dos Todos los regalos están abriendo super asalto Tengo Oh my god Wow Pues chicos, solo quería deciros que sois increíbles, sois fantásticos Os damos mil gracias Por vernos todos los días Sois fantásticos, os queremos muchísimo Muchas gracias por estar suscritos Muchas gracias por vernos Cuantas veces he dicho muchas gracias por vernos Pero es que el agradecimiento hacia vosotros Es increíble Y no se como agradecerlo tan 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 sinceramente Hacia vosotros Yo quiero decir que muchas gracias Como siempre Que hoy ha sido un día muy especial para nosotros Que susto Muy especial Y la Claudia quería deciros algo Que yo tengo el vestido que me han regalado Eso, eso no te lo has regalado a ti eh Pero no pasa nada Tu te lo pones porque La, lo que, que es lo que Que me han regalado Espera, espera, espera Todo lo que os regalan a vosotras Me han dado la Giselle Pero me lo han regalado a mi el vestido No, esperate Todo lo que tenéis vosotras Tanto todas las cosas tuyas Como las de la Giselle ¿Qué hacéis? El jugar Y compartís Siempre hay que compartir todas las cosas ¿A que sí? O sea que chicos Os mandamos un gran saludo Un gran abrazo Y hoy ¿Hoy sabéis quién va a cerrar el vlog? ¿Hoy sabéis quién va a cerrar el vlog? Giselle ¡Prepárate! ¡Prepárate! Pues que vamos a cerrar el vlog En 5 4 3 2 1 Nos vemos en el próximo vlog 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 ¡Gracias!